No sabía de tristeza ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás lloré, yo jamás sufrí, yo era muy feliz Yo vivía muy bien, hasta que te conocí Y la vida por tu amor, no te miento, fui feliz Aunque fue muy poco amor, y muy tarde comprendí Que no te debería amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más Hasta que te conocí Y la vida por tu amor, no te miento, fui feliz Aunque fue muy poco amor, y muy tarde comprendí Que no te debería amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más Yo jamás lloré, yo jamás sufrí, yo era muy feliz Pero te encontré ¡Ay, qué soledad! Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Gracias por ver el video